Música Manifestantes universitarios de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción del Departamento de San Pedro exigen la salida del director Santiago Duarte Chilaver. Lo llamativo es que existe una contramanifestación en simultánea en la sede de la Casa de Estudios, pero no de los estudiantes, sino de seccionaleros, adultos mayores y hasta niños arreados de la zona rural, quienes sumaron en total unas 120 personas. Los mismos responden al arreo que organizó el gobernador colorado cartista del Departamento de San Pedro, Vicente Rodríguez, en apoyo a su correligionario Duarte, quien dirige la facultad, pero que es denunciado por los estudiantes por nepotismo, despotismo, trato autoritario y una serie de malos manejos en la universidad. ¡Listos, unidos, la gente ha vestido! ¡Listos, unidos, la gente ha vestido! Estas manifestaciones enfrentadas se llevaron a cabo durante el allanamiento que realizaba ayer en horas de la tarde la fiscalía en la facultad, encabezado por el agente Jorge López. Por pedido de los universitarios, la policía no permitió el acceso a dicha sede al gobernador de San Pedro ni a su grupo, quienes desde afuera gritaban buscando provocar sin éxito la reacción de los alumnos. Apoyo al ciudadano Santiago Duarte Chilaver, que también es correligionario, y traemos nuestro apoyo incondicional y decimos a la fiscalía, al Poder Judicial, que revise la gestión de Santiago. El director de la facultad salió hasta donde estaban sus correligionarios y expresó su orgullo de ser colorado. A raíz de lo acontecido, los alumnos, lejos de verse afectados y disminuidos en su lucha, están obteniendo más apoyo de universitarios e incluso de otras carreras. Estudiantes de agronomía, algunos de contabilidad, vinieron espontáneamente a sumarse con nosotros. Sufrimos el ataque de una horda de personas que fueron arreadas y muchos de ellos amenazadas. Los estudiantes quieren limpiar la facultad. Y los que se conocen como el clan Rodríguez, están trayendo a mucha gente de la campaña a los viejitos. Ellos no saben la necesidad que se siente y que se tiene acá en la facultad, dentro de la facultad. ¡Viva! ¡Somos tu esperanza! ¡Somos la flor del reino por venir!